Antes de abrir el bloque, como lo hacemos habitualmente, móvil, en vivo y en directo, la denuncia de la Municipalidad de Córdoba en marco del conflicto de transporte. Julio. Muy bien, muchísimas gracias Eduardo. Estamos en la unidad judicial número 2, donde se está presentando uno de los integrantes de la asesoría letrada de la Municipalidad de Córdoba, el doctor Facundo Zapiola. Presentan un pedido de investigación a una fiscalía para que trate de observar la conducta que ha tenido la conducción de la UTA en base a no acatar, por ejemplo, entre otras cuestiones, la conciliación obligatoria. Doctor Zapiola, buen día. Buen día. ¿Esta sería la naturaleza de la presentación que van a realizar? Sí, efectivamente. Nosotros entendemos que todos estos hechos que son de conocimiento público, en el sentido de que no se ha acatado la conciliación obligatoria, es decir, que está en el margen de la ley, en el sentido de que no se ha acatado la declaración ilegal del paro, es decir, que está en el margen de la ley, en el sentido de que no han retomado cumplir el servicio conforme se ha dispuesto, todo ese conjunto de hechos entendemos que se han introducido dolosamente, es decir, voluntariamente, en una figura penal que es la prevista en el artículo 194. Nuestra presentación está relacionada no a denunciar nuevos hechos, porque el Ministerio Público Fiscal ya ha empezado a actuar de oficio, lo que nosotros estamos solicitando técnicamente es que analice si el conjunto de esos hechos puede incurrir en el delito penal que venimos a poner en conocimiento del Ministerio Público Fiscal. Bien, ustedes hacen la presentación porque la justicia o el fiscal hasta el momento no ha tomado, como usted decía, de oficio estas cuestiones que ustedes dicen deberían ser investigadas. En realidad ha salido por todos los medios, digamos que el fiscal incluso ha ido al lugar de los hechos, lo que nosotros venimos a hacer es una presentación más técnica desde el punto de vista penal, a los fines de que esos hechos que él esté investigando, analice la posibilidad de que ese comportamiento al margen de la ley sistemático, de no cumplir con las distintas disposiciones legales, también puede encabar en una figura penal distinta, que es justamente la prevista del 194, es decir, cuando hay un entrepacimiento doloso para cumplir con el servicio público de transporte. Bien, ¿ya ha hecho la presentación? No, ahora estoy por entrar a la unidad judicial. Bien, doctor, muchas gracias. Un gusto, hasta luego. Bueno, el doctor Facundo Zapiola es integrante de la asesoría letrada de la Municipalidad de Córdoba, que está a punto de realizar esta presentación en la unidad judicial 2. Ustedes en estudios.